Oye, pues felicidades por esto, este premio que me va a hablar en el programa. ¿Usted oye las asociencias de México que le denuncian ante este premio? Sabes que ya tenían compromisos objetados previamente, ella siempre viene, de hecho siempre viene, no se viene yo, pero ahorita por las pesas no se acomodan, no se va a tener la reunión. ¿Es el México? ¿Es el México? En Holanda sí nos está cerca de México, pero no, no, no. Nos encantaría. nosotros estamos más dispuestos solamente estamos esperando las inscripciones de la empresa, no tengo ninguna noticia, así que no sé qué va a ir ya hay historia, ya hay guión ya hay propuesta de guión, ya hay propuesta de historia y pues no, no estamos esperando que nos diga la empresa, no, de repente no hay ninguna ofrecimiento ni nada, así que por lo pronto este, no gracias 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 Diego Escalona Diego Escalona ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Pues a derecha por favor! Gracias. Gracias. No me quieren preguntar nada, ¿verdad? Tienen una cara de aburridos todos y... Les hubieran dado una copita de vino tan siquiera. ¿Verdad? ¡Sí! Buenas noches, niños. Buenas noches. Yo sé lo que sé. Gracias. ¿Para dónde me voy? ¿Para acá? Buenas noches.